Música Ay curro, curro, romero, misterio y sabiduría Borden usted en el vestido que luzca curro, romero Que yo quiero presumir lo mismo que mis hermanas con la Virgen del Rocío Presumen en su sombrero Tu capota de tolero, rebola, rebola por bulería Sonriendo sin forzar la sonrisa junto a nuestros invitados de hoy Eva Santamaría y Máximo Valverde Respondiendo a la sugerencia de la obra teatral que van a representar este viernes A las ocho y media de la noche en el Teatro Juan Bravo En función única, con ganas de reír Comencemos sonriendo al menos, para reír tenemos tiempo después, ¿no? Lo más bonito del día es levantarse y sonreír Es lo primero que hay que hacer siempre Lo que tratamos con esta obra, que como tú muy bien has dicho Implica siempre buscar una sonrisa, más que una sonrisa, una carcajada del público Es eso, evitar que durante esas dos horas que dura el espectáculo Pues la gente se olvide de todos esos problemas que sabemos todos Y que desgraciadamente están ahí, son tan reales Música Actuaste representando a España en Eurovisión en el año 93 Con la canción Hombres Exacto, sí Que decía así más o menos Decía más o menos como todos los hombres son tan egoístas Que han confundido macho con machista Creo que soy la única cantante que ha ido a Eurovisión Ya no de España, sino de todos los países Que la han tachado de feminista por una canción Hay canciones bonitas Pero ya no se hace copla Claro, las historias que se contaban en aquellas canciones También son de aquella época Tienen televisión en muchísimos programas Como actor, protagonizando series Como copresentador Como colaborador Tirándome de una piscina Máximo, esa faceta a la que me refiero No, hombre, que yo me di cuenta que valía más para ser actor que para ser torero Ser torero es una de las profesiones No una de las profesiones Es la profesión más difícil que yo creo que existe en el mundo Para ser torero hay que tener una afición tremenda Y hay que estar pensando todo el día en el toro Nada más que en el toro Y en el toro Y yo pensaba en muchas cosas ¿Y cuál tiene esto de presentador en televisión y radio? Ah, pues fenomenal Ya yo empecé en la cadena a ser la radio ¿Habla del año 91 a solas con Eva? A solas con Eva, sí La improvisación la aprendí cuando empecé a trabajar en televisión Llevo cuatro años con la obra esta Sorprendentemente donde más éxito estamos teniendo en el norte de España con la obra Es increíble lo que la gente se ríe, cómo se lo pasan de bien Se crea ahí un ambiente que muchas veces decimos Vamos a ver, nos estamos riendo nosotros con ustedes Además interactúan con nosotros, ¿verdad? Incluso nos hablan, nos dicen cosas Borden ustedes en una hombrera Al lado del corazón Que yo me siento tan torera como la primera flor Y cuando pasa el puré Se dice, arrepite a coro Olé, mi curro y olé Música Música Gracias por ver el video